vamos a ver cómo montar el panel teclado multifunción del Boeing 787 comenzamos con su PCB con su placa de circuito impreso instalando todos los componentes comprobando antes que funcionen correctamente y dejando sin instalar el led que lo instalaremos posteriormente una vez que están instalados todos los componentes pasamos al panel vamos a empezar a montar el panel el teclado multifunción como siempre quitamos los plásticos protectores una vez que hemos quitado el film protector vamos a poner tornillos en estas posiciones y aquí tornillos métricos 3 x 25 con arandela grover tuerca y ahora además vamos a añadirle otra tuerca estas tuercas son las que van a ajustar la posición la distancia entre el circuito y en la parte trasera del panel las dejamos en cualquier posición y ya luego la ajustaremos las teclas yo las tengo aquí preparadas constan de dos partes pegadas con acetona o acrific parte trasera transparente de 3mm la parte delantera con el grabado y en este caso pues yo además las he pintado todo alrededor hay que poner todas las teclas cada una en su posición con el panel boca abajo y colgamos el panel y compriendo una foto de referencia pues vamos poniendo todas las teclas en su sitio ya tenemos puesto los tornillos largos con las tuercas de ajuste están sueltas están libres y ahora hemos preparado ya todos los pulsadores en su lugar algunos ha habido que lijarlo un poquito y una vez que se han comprobado que todos se mueven libremente es el momento de instalar sobre la trasera del panel el pcb para ello antes tenemos que insertar el led en su posición pero sin soldarlo el pin corto está todo en el lado del puntito blanco lo insertamos lo dejamos sueltos y colocamos el panel las tuercas que se han quedado libres las utilizamos para ajustar la posición la separación entre la placa donde están los pulsadores y el panel de forma que cuando estén apretado el conjunto la parte trasera de las teclas esté justo en contacto con los pulsadores táctiles en este momento en cada tornillo instalamos arandelas grower y tuercas y para apretar estas tuercas ya finalmente se sujeta la de debajo para que no se mueva comprobamos que todas las teclas funcionan con todos los botones comprobados vamos a poner el led en su posición lo agarramos por detrás bien suelto hasta que se introduzca en su agujero y ahora lo dejamos rasante y en esta posición vamos a soldarlo yo no lo he hecho en el vídeo pero una cosa que recomiendo es pintar el led verde todo alrededor de negro para que no reciba la luz de las teclas que tiene alrededor y parezca que está iluminado cuando no lo esté así que pintar con pintura negra el led alrededor ahora falta ya conectar el encoder al conector correspondiente que es este de aquí de 4 pines el circulito blanco indica el cable del común el común es cualquiera de los dos del pulsador y el pin central del encoder los siguientes dos cables después del del puntito blanco son la señal del encoder los dos extremos y el último el pulsador así quedaría conectado el encoder y los otros conectores que hay que utilizar son este de aquí para los 12 voltios de las leds de cada botón y este de aquí para los 5 voltios del led verde y por último se coloca el knob la perilla de forma que la muesca esta que tiene por la parte inferior se corresponda con el chaflán para que el pegamento entre y no resuale con cola caliente y por último que se me olvidaba una vez puesto la perilla el knob se pinta si se quiere y finalmente se coloca el botoncito ya estaría terminado el panel y se colocaría en su módulo con los 4 tornillos de las esquinas 액as se wake up de la pesca exactamente a tutti no no tomat ing Gracias por ver el video.